Quiero ya saber cuál es tu nombre, primer día en la ciudad Voy a sentarme primero y donde pueda verla como un fan ¿Qué tienes de especial? Pero no importa, a mí me da igual No mires para atrás cuando vas a volar Todos juegan, todos se divierten, todo parece normal Pero para mí no es suficiente, este amor no tiene igual Voy a morir de amor, si no conquisto su corazón Para moverla a ver repetiré sin opción Mi primer grado y miro a las estrellas y me imagino junto a ella Voy a perseguir a mi ilusión Y si no cuento no me cree, es pasajero me sugiere Tengo que escribirme una canción A ver si acepta ¿Cómo describir este momento? Si yo no sé ni escribir Será mi falta de ortografía Imposible resistir Voy a morir de amor, si no conquisto su corazón Para volverla a ver repetiré sin opción Mi primer grado y miro a las estrellas y me imagino junto a ella Voy a dedicarle una canción Y si no cuento no me sugiere Y si no cuento no me cree, es pasajero me sostiene Quiero perseguir a mi ilusión Voy a dedicarle una canción Voy a dedicarle esta canción Y si no cuento no me sugiere Voy a dedicarle esta canción Y si no cuento no me sugiere Voy a dedicarle esta canción